Una buena iluminación pone a la vista tanto los detalles que se quieren destacar como las manchas y los errores que nos sacan los colores. Una mala iluminación oculta los corchones, suciedad y rotos. El juego de luces y sombras es fundamental en el teatro. El foco potente y bien dirigido hace que el espectador se centre en el protagonista, mientras que los actores secundarios, incluso los que solo hacen de figurantes, queden ligeramente ensombrecidos. Una mala iluminación es capaz de cargarse el mejor de los argumentos. En el mundo de la información también se necesita de manera imprescindible la luz. En el lenguaje usual de los personajes públicos, hoy se dice transparencia. Una buena gestión debe ser transparente, o sea, sin sombras, sin zonas oscuras o opacas. Las cosas importantes tienen que ser claras, evidentes, luminosas, transparentes. Las cosas de la fe, que son muy importantes, tienen que gozar igualmente de todas las cualidades de la luz. Las cosas de Dios no pueden ser oscuras, no pueden dar miedo ni provocar rechazo. Solo con escuchar el nombre de Dios deberíamos respirar más hondo, abrir bien los ojos y ponernos sin reserva a dejarnos iluminar por él. No podemos presentar un dios opaco, del que desconocemos todo, o al que servimos por temor. El Evangelio de hoy habla con claridad y habla de la voluntad de Dios, que es de salvación, no de condenación.